Sí, amiga Sharon, pues a un año de casada, fíjate que el matrimonio es maravilloso. Todos los viernes salimos a bailar. Sí, no, el rolo tiene que llegar antes de las 12 y yo después de las 5, ¿no? Oye, bueno, chico, ¿qué? Ay, vaya amiga. No manches, es que vi un perro con un ojo. Ay, pobrecito, estaba tuerto. No, es que yo me tapé el otro, por eso lo vi con más un ojo. Ay, chico. ¡Órale, perro, a ver si ya puso la marrana. ¡Órale, órale! ¡Chico, ya oíste, ve a ver a mi suegra! ¡Ahorita regreso! ¡Pierro, rolo, no me se veía de mis chistes! Marrana mi... Sí, 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 porque hacemos los chistes con tu mamá, no con la mía. Sáquese perro corriendo. Ay, ya se fue, muy bien. ¡Ya se fue, animal! ¡Ya se fue! ¡Ya! ¡Rorro, beso frío! Sí. ¡Ya! Ok, ya. ¡Híjole, híjole! ¡Híjole! Oye, ¿y por qué frío, eh? Es que tú, pues tú dijiste frío, ¿no? Es que sabes que, Rorro, últimamente no es como muy frío. Ni al chico le haces caso. Antes eras más cariñoso. Es más, por esa razón, mañana me voy a bailar con mis amigas. ¿Qué? ¿De qué hora vas a llegar? ¡A la hora que se me dé la gana! Sí, pero ni un minuto más tarde, ¿eh? ¡Rorro! ¿Eh? Vamos a, este... ¿Qué hacemos? Ven, ya sé. ¿Qué? Vamos a cenar. ¡Rorro! Esto es como muy raro, ¿eh? Nunca me invitas, te ves bastante. Codito, ¿qué hiciste? ¿Acaso hay otra mujer en tu vida o qué? Este, claro. ¿Qué? Mi mamá, mi mamá, la que me amamantó y me dio caloso, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Ya, Rorro, ya. ¡Ay! ¿Otra vez tú? ¡Lárgate! ¿Me estás corriendo? No, 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 a ti no. Ahí, 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 un mayate. ¡Rorro! Si no la puede ver, no me puede ver, Rorro. ¡Ey! ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué? ¡Fuera de aquí, mayate! ¿Qué haces aquí? ¡Sángano! Es que no lo ves. ¡Avejita! Pero reina, fíjate. ¿A quién le hablas? Aquí estoy, Rorro, Rorro. ¡A él! ¿A quién él? Oye, Rorro, si no la controlas, no la fumes, Rorro. Quítale los coquitos, Rorro. ¡Ánimo! Ya. Este, no, no te ve. No, 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 me puede ver, no te preocupes. Yo soy tu conciencia, Rorro. Nocti, ¿no me crees? ¿Quieres que le dé un piquetito? Ah, no, 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 nadie se pica, no, nadie, nadie. No, 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 no. Entonces, se pico así, entonces. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, Rorro? ¡Un calambre! ¡Un calambre! ¡Jálame el dedo, jálame el dedo! ¡Ay, cerdo! ¡Ay, Rorro! ¡Mi amor, pescate! Dile lo que hiciste en la despedida de soltero de tu jefe. A ver, cuéntaselo, cuéntaselo. Este, fíjate que... ¿Díselo? Fíjate que... ¿Díselo? Sí. ¿Qué? ¿Tienes otra mujer o qué? ¡No! Para nada, no, de ninguna manera, de ninguna manera. ¡Ay! ¿Qué? Fíjate que en una despedida de soltero había unas bailarinas y me bailaron y les puse billete. ¡Ay! ¡Billete! ¿Qué? Pero de juguete. ¡Ay, Rorro! De juguete. Hasta para eso les pudo. ¡Pobre terrible, bolero! ¡Ay! ¡Pobre terrible, bolero! ¡Ay! 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 Deja de reírte, animal, sí! Ajá. ¿A dónde está el... ¿A dónde está el... ¿A dónde está el Rorro? ¿A dónde está el Rorro? ¡Quítate! Ah. ¿Qué haces? ¡Ay, ya! Aquí está. A ver. ¡Ay! ¡Qué chistosito, Rorro, eh! Sí, mamacita. Bueno, ¿sabes qué? ¿Está bien? Te voy a perdonar todo lo que me acabas de platicar. Muy bien. Y este... Pero dame un abracito, ¿no? Ven, mi amor. Ay, si supieras que la despedida de mi hermana está en los zapatos perdi... Bueno, ya. Perdonado, ¿eh? ¿Le dieron su piquetito también? ¡Ya! ¡Cállate! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Estudia! Rorra. ¿Qué? Para festejar, me perdonas, ¿qué vamos a cenar? No, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza, Rorro. Ay, chupa limón con tantitas gotitas y frijolitos. Así, unos cacahuates. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué, Rorro? No, porque los remedios caseros no sirven. Y además, tengo mucha ansiedad. Y con un té de valerianas, de esas cosas, se te quita la ansiedad. A ver, Rorro, no entiendes. Los remedios caseros no sirven. Oye, y a propósito de eso, ¿qué te recetó a ti el doctor para el estudio? A hacer el amor como un animal, como una bestia. Ay, Rorro. No tiene razón, los remedios caseros no sirven. Voy a automedicarme al bañito. ¡No, Rorro! No nos vamos, hay mucha más información.